En la música estremece el corazón Todos la llevamos en el alma Así que canta Pura sangre ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! Y esta canción para toda la gente linda Que se dedica al cultivo de la hoja sagrada de la coca Ojita verde de la coca Dime por qué estoy sufriendo Ojita verde de la coca Dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Se volverá esa ingrata Que me ha robado la vida Ojita verde de la coca Dime por qué estoy llorando Ojita verde de la coca Dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Se volverá esa ingrata Que me ha robado la vida Ojita verde de la coca Dime cuál es mi destino Dime cuál es mi camino Quiero saber yo la verdad Quiero saber si volverá Quiero saber Dímelo ya Quiero saber Hoy la verdad Quiero saber Dime la verdad Quiero saber Quiero saber si volverá Quiero saber si volverá Quiero saber Primos Mamán y Gutiérrez Báilalo Báilalo Básalo Dime si me quieres tú Así como te quiero yo Dime si tú volverás Pronto en mi corazón Deshojando yo Deshojando yo una florcita Voy por el camino Para ver si me quieres tú Deshojando yo una florcita Voy por el camino Para ver si me quieres tú La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufre y llora mi corazón La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufre y llora mi corazón La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufre y llora mi corazón La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufre y llora mi corazón Y nos vamos Pero siempre volveremos Tu sangre ¡Gracias! 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 Gracias.